Vámonos al tema, aumenta a 10 el número de fallecidos por accidente en Jaina. El accidente de tránsito ocurrido la mañana de ayer miércoles en la carretera Sánchez en Jaina, San Cristóbal ha dejado un saldo de 10 fallecidos y 17 personas heridas como consecuencia del choque de una patada con un autobús de pasajeros que provocó que ambos vehículos se precipitaran por un despeñadero. El suceso ocurrió en el tramo de Quitasueño y el barranco corresponde a una cañada del lugar. La cifra de los heridos y nueve fallecidos la dio a conocer una fuente de la defensa civil como dato preliminar. Mientras que la décima víctima mortal fue encontrada la noche de ayer luego de que las autoridades habían dado por concluidas las labores de rescate. Se investiga la causa del aparatoso accidente ocurrido ayer y las versiones que al conductor de la patana le fallaron los frenos y otras indican que como en ese tramo hay una pendiente alegadamente transitaba a alta velocidad y no tuvo tiempo de evadir el autobús. Esa es la información que tenemos, una terrible tragedia. Y vamos a la pregunta del día. ¿Cuáles medidas cree usted que se deben tomar o implementar para reducir las muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana? 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta interrogante. ¿Cuáles medidas usted cree que se deben tomar para reducir los accidentes de tránsito en la República Dominicana? Y el ya en la antigua, adelante. Miren, yo creo que lo primero es trabajar en la información y la educación de la sociedad. Hace unos meses o días, básicamente, nosotros le compartimos a la empresa, acá a Telenor, una campaña con el objetivo de educar a la gente. Y yo le pregunto a la gente, por ejemplo, yo le pregunto a cualquier televidente, común y corriente, no a una gente especializada, sino a una persona común y corriente. Me refiero al sentido del conocimiento. ¿Cuáles son los límites de velocidad? Nadie. Depende del lugar. Pero nadie maneja eso. En las vías rurales son 40, 45, 60. Mira, eso está establecido, se lo envié al WhatsApp, muchachos, para que... Y en carreteras abiertas, entre ciudades, 80. Se lo envié al WhatsApp para que lo puedan compartir a la gente, para que el pueblo conozca, al que no lo sabe, los límites de velocidad que están establecidos en la ley 63-17. ¿Y qué dice el artículo 268, que es donde están establecidos? Que en una zona residencial urbana no se puede andar, la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Cuando usted haga ese ejercicio ahorita cuando usted salga y vea lo que es 30 kilómetros por hora en su vehículo, ¿verdad? Y de 60 kilómetros por hora en las avenidas. Esa es la velocidad máxima, 60 en las avenidas y 30 en las zonas urbanas residenciales. En la zona rural... En la zona de colegio, esa cosa baja 25. Sí, en la zona rural es de 60 kilómetros por hora, pero eso es en zonas que no están habitadas. Y en zona escolar, escucha bien, Amado, en la zona escolar correspondiente a escuelas, colegios, universidades y otros centros educativos, a 20 kilómetros por hora. Oiganlo bien, igualmente quedan comprendidas este límite de las zonas destinadas a iglesias y cementerios. Es decir, ¿quién sabe que por la cercanía del cementerio tú tienes que ir a 20 kilómetros por hora? No sabe nadie. Ahora el público es porque uno busca, ¿verdad? Y hace el trabajo de sacar la información y compartírsela. Pero eso debería ser una información estatal constante. Ahí sí el gobierno debería invertir mucho dinero en publicidad, en informarle a la gente los límites de velocidad. Por ejemplo, que en las carreteras y autopistas, autovías, será establecido por el Ministerio de Obras Públicas, pero nunca excediendo los 120 kilómetros por hora. Nunca. Dice esto aquí, el numeral 5. Pónganlo por pantalla que la gente lo lea. En las carreteras, autopistas y autovías, será establecido por el Ministerio de Obras Públicas sin exceder los 120 kilómetros por hora. Y en las estaciones de peaje, en el sentido de la de pago, será de 10 kilómetros por hora. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? De que la gente no sabe. Incluso, yo le pregunto a ustedes, se la voy a poner aquí. Cuando usted llega a una intercepción que no hay pares, ¿a quién le corresponde la preferencia? Y usted dirá, bueno, la calle principal. ¿Y cuál es la calle principal? ¿Y si no hay calle principal? No, además, si no hay calle principal, ya el que primero llega a la intercepción tiene que pasar. Pero, ¿qué resulta? Lo que te dice la ley, esta ley que yo estoy citando acá, es que cuando tú llegas a la intercepción, ambas, todo el mundo tiene que pararse, reducir la velocidad. Entonces, el que está a la izquierda debe cederle el paso al que viene por la derecha. Por ejemplo, si yo voy, déjame ver, yo voy subiendo en una calle, el que viene a mi derecha, yo debo cederle el paso. Y sucesivamente, él debe cederle el paso al de la derecha de él y así sucesivamente. Entonces, para que usted sepa, pues no lo sabe nadie. Yo me enteré, y debo ser honesto con esto, el otro día porque mi esposa tuvo un accidente, una intercepción y tuve que hacer la investigación de quién tuvo la culpa. Pues, cuando reviso, yo digo, mira, esto yo no lo sabía y es importante compartir. Pero mira, lo más sencillo es que la gente no sabe doblar. Exacto. Cuando tú vas, cuando la gente, cuando el conductor, los conductores, motoristas, camiones, carros, todo el mundo hace lo siguiente. Cuando tú llegas, cuando llegan a la intersección, doblan por su izquierda. Si van a doblar a la izquierda, usted tiene que mantenerse a la derecha, aunque vaya a doblar a la izquierda, a su derecha. ¿Por qué? Porque cuando usted dobla a la izquierda, entonces se topa de frente con el vehículo que viene en sentido contrario. Eso pasa en todas las esquinas. Concluyo diciendo, amado, que hay que trabajar la información y hay que trabajar en la supervisión de la velocidad, señores. Uno se topa con unos camiones en el centro de la ciudad que andan casi a 80 y casi a 100. Eso tenemos que frenarlo y dejar de perseguir a los motoristas con los cascos y sin cascos. Dejen de perseguir eso. Perseguen las cosas que realmente provocan problemas en el país. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, Gershán. Buenos días, amado, y a toda la gente que está con nosotros. Adelante. Bien, una tragedia más de la que estamos siendo observadores. Es muy triste estos acontecimientos. No hace mucho una patana o un camión se llevó a una cantidad de gente, entre ellos niños. No sé si recuerdan. Entonces, reconfirmamos lo que sabemos. Queda evidenciado nuevamente el descontrol en el tránsito que hay en la República Dominicana y los pataneros y camioneros que son vehículos muy grandes, muy pesados, generalmente con cargas, siempre con carga porque ese es su trabajo, el transporte de carga, andan en las vías. Pero también ustedes nos recuerdan aquí en San Francisco de Macorís que era como un virus semanal. Teníamos nosotros accidentes de patanas y en las autopistas la manera en que manejan la forma en que se trasladan por las vías públicas es temeraria. O sea, es como si no hubiera, y esto es de manera generalizada, pero en el caso de estos vehículos pesados, el control debe ser mucho mayor porque el impacto de un vehículo de esa categoría los resultados son estos. No digas que un choquecito que te topó, que te dio por atrás, que te saliste de la vía o que te volcaste, es que este cómodo te desbarata el vehículo y se lleva a todo el mundo. Entonces nosotros tenemos un desorden generalizado en el país con el tema del transporte, un respeto a las leyes de tránsito, aquí la gente se molesta porque le dicen que hay que usar el casco protector, el que no cumple en los vehículos también, el que se come la luz roja, el que se parquea mal, que se parquea donde no debe, que se ponen dos vehículos en la calle, las velocidades, eso que tú hablabas. Pero estoy citando algunas cosas. El que anda con el niño en un brazo, dice Amado, hablando por el celular. O sea, estoy citando algunos de los ejemplos. Con el niño apoyado en la pierna izquierda, agarrado, agarrándolo con esta mano y manejando su motor con la derecha. Entonces, increíble. Y si se suena el celular, meten el muchachito entre la entrepierna, pues no decía otra cosa, y entonces cogen el celular. Entonces, estoy citando algunas de las problemáticas del día a día, del segundo a segundo en las calles en la República Dominicana, pero pocas cosas pasan aquí. Pocas cosas pasan aquí. Esa autopista, yo creo que no hay un día que no haya un accidente de vehículos volcados. Pero la señalización de los trabajos que están haciendo en la autopista, ¿tú sabes dónde que están señalizados? Donde empiezan los trabajos. O sea, previamente, no sé si tú tienes mucho, ustedes tienen mucho. O sea, ellos están trabajando en este punto y ahí mismo es que ellos te señalizan que no debes entrar. O sea, se supone que debería haber... Ahí ha debido de haber varios accidentes. Porque cuando tú vienes a ver, es arriba de la construcción y de los trabajos. No sé cómo no se han llevado a par de ellos. Es verdad. Sí, se llevaron en una ocasión a unos que estaban trabajando en Santo Domingo. Vino un vehículo y sí se llevaron. Porque se supone que previamente, mucho antes, tú vas avisando que se están haciendo trabajo y que hay un desvío. Pero cierro y concluyo, porque esto es lo mismo, señores. Por eso es que a veces que uno dice, y no es por denigrar el país, no es por echar el país hacia abajo. Pero nosotros, por eso es que muchas veces decimos, Dios mío, pero esto es una selva. O sea, tenemos todas las leyes establecidas para el orden, para el orden, para que seamos un tanto civilizados, pero aquí no se cumple nada. Por eso es el logo que mucha gente le ha dado otro giro, que este es el país de las maravillas. Porque aquí todo es permitido. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Miren, es terrible lo que está pasando. Antes de pasar a Francia, yo quiero mostrar esta, esta cédula que se le perdió a Edwin Alexander Paulino Pérez. Pedrito, ok, aquí lo tengo. Mírenlo ahí. este joven, parece que se le perdió esta cédula, no sé de qué manera llegó a la recepción de acá de Telenol y recepción nos la pasó para que lo anunciáramos de que su cédula está acá. de qué comunidad es. Espérate, te voy a decir, dice soltero, estudiante, aquí, perdón, aquí dice que en la avenida Libertad, ahí es que vota, dice en la Bonó, Jobo Bonito, casa número 150. cerca de aquí. Exacto, el muchacho de Jobo Bonito, así que Edwin Alexander Paulino, tu cédula está acá, así es que cuando pueda pasar a recogerla, la estará en recepción en la segunda planta. Muy bien. Francis, buenos días. Buenos días, amado, buenos días, Geryan Carolina y amables televidentes, agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Buenos días. Bien, cómo no, adelante con el tema Francis Rodríguez. ¿Qué decirles? ¿Qué podría uno socializar con respecto a este nueva vez caso acaecido en la República Dominicana? Involucrado, transportista, de carga y de pasajero. El de carga tiene una obligación y una responsabilidad acorde al peso que lleva y a la presión de freno que pueda tener este vehículo al conducir en las vías públicas nacionales. Si no se tiene una comprensión de la responsabilidad que se tiene al volante, al tener un guía en la mano, porque estos son objetos inanimados que solamente se movilizan si un ser humano con las condiciones mentales adecuadas, sin efecto de alcohol, de drogas, que al parecer por lo que me hablan son casi una gran mayoría de conductores entre 23 y 35 años son consumidores de drogas y en esas condiciones conducen. Yo no quiero decir que este caso sea porque estoy esperando que le hayan hecho al conductor si está vivo el conductor. Sí, sí. Los dos. ¿Qué es lo que le van a hacer? Aquí no hacen nada. Él se entregó. El análisis toxicológico que pueda arrojar si él andaba en condiciones normales y sobre todo el psiquiátrico, porque en la forma que ese señor fue y se estrelló frente a un vehículo estacionado, quizá desmontando o recogiendo un pasajero, o no, estaba en una fila era de casa. No, estaba recogiendo un pasajero. Recogiendo un pasajero. Míralo ahí. Y había una persona en la acera, no sé si esa persona... El señor se desvió el de la patana. Yo realmente estaba viendo el video y no entendí. Quizá para no darle a los demás vehículos. Para no darle a los vehículos, él giró a la derecha. Entonces, ahí es la cuenta para no darle a ese carro negro que va. Pero mira la velocidad, él nunca vino con previsión. Y aparentemente él no estaba atento. Es posible que tuviera un teléfono en la mano que es típico ya de los camioneros. Lo he visto. De todos. De todos. Entonces, cuando se tiene la responsabilidad de un camión, de un vehículo, terrible, se tiene que evaluar las condiciones en las que fue el accidente. Esto no es un accidente. Porque cuando ya se tiene claro de que la imprudencia, la falta de previsión, la falta de cuidado debe agravar al juzgado. Esto no puede tener una consideración de accidente puro y simple que nosotros a diario de la ley 63 y de la antigua 41 tenemos. Diez personas. Diez personas que se dirigían a cada uno a un punto y que se puso en manos de un conductor aunque en este caso eximimos de responsabilidad al de la autobús porque estaba detenido. Aquel individuo se llevó diez personas, diez vidas y lo grande de esto es que este señor pueda ser juzgado como un simple accidente no quitarle la licencia ni ponerlo en condiciones que jamás en su vida le ponga la mano a un ambulante y que pueda cumplir una condena no una indemnización simple y pura para los diez agraviados el dueño y el chofer. Acuérdense del caso de los turistas el caso de los turistas el chofer. Es que tenemos situaciones muy cercanas. Hay una cosa miren es inaceptable es inaceptable e inconcebible que nosotros seamos la nación del mundo con más accidentes de tránsito. O sea nosotros nosotros tenemos nosotros tenemos más muertes por accidentes de tránsito que Estados Unidos que China que China que la India claro estamos hablando en términos proporcionales tomando en consideración la cantidad de habitantes de cada porque de país a país la comparación no tiene lógica porque estamos hablando de China que tiene 1300 millones de habitantes no se puede comparar con una nación que tiene 11 pero es la proporción lo que se analiza acá se analiza el hecho de que 11 millones de seres producen casi 4000 muertes al año y proporcionalmente 1.300.000 1.300 millones de habitantes producen menos muerte por accidente proporcionalmente que estos 10 u 11 millones que están aquí en la República muy buena reflexión y sobre todo por el tema de que asumen los seguros para asumir las responsabilidades y es la probabilidad entonces en un país que viven 1.100 millones de personas la probabilidad de tránsito de accidente por conducir es mayor y tú has visto las esquinas de India y de otros cruzando los intersecciones y no le pasa ningún rasguño a nadie miren señores y otra cosa aquí hay varios elementos no no creo que lo que planteó más temprano en la mañana eso es perder tiempo este es un país que no entiende si no es la fuerza lamentablemente es así nosotros somos burros herreros aquí lo que hay es que imponer la ley como la ley dice sí o sí quienes son los responsables de lo que está pasando las autoridades sobre todo el Intran que tiene seis años con una ley no ha hecho ni eso mismo que ustedes están pensando no ha hecho nada con relación a la ley coge cuarto hacer diablura comprar semáforo y cosas porque la compra y contratación es lo que deja cuarto comprar semáforo ¿eh? comprar semáforo exacto entonces no se ha hecho nada señores no se ha hecho nada miren miren por ejemplo si usted se sienta a hacer un análisis no hay que hacer una investigación ni hay que hacer un investigador ni hay que anotar nada porque usted nada más tiene que sentarse y ver cuál es el nivel de la capacidad que tiene el individuo que maneja un camión miren la mayoría la mayoría de los camioneros de este país son muchachos jóvenes no pasan no llegan a 50 años no llegan a 50 años 40 a lo sumo y ustedes saben qué pasa en la ruta de los camiones tiene la dificultad que los horarios son malditos son terribles yo se lo digo porque cuando mi papá tenía la ferretería almacén de Duarte allí a dos esquinas de aquí un primo nuestro y un servidor era que iba a comprar el cemento a la cementera a Santiago a Santiago y nosotros nos íbamos a las 11 de la noche a la cementera a hacer una fila en un camión a recoger la carga y cuando esa carga comenzaban a montarla a partir de las 5 de la mañana y a esa hora imagínense ustedes a esa hora era que cargábamos el camión y traíamos 200 200 y pico de funda de cemento en un camioncito pequeño eso eso es el día a día de los que manejan camiones y eso que significa que tienen que utilizar aditamentos para poder soportar el trasnocho el cansancio estar en estar en vigilia y usan droga usan lo 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 como se llama los energizantes toda esa cosa entonces todo eso hay que vigilarlo los camiones de este país andan en la calle sin luces andan en la calle sin ninguna señalización y algunos he visto que tienen demás hay una guagua he visto una guagua que parece un arbolito la de la vega pues bien el asunto esas son las que pasan todos los fines de semana muchas de ellas son arbolitos el asunto es que el tema aquí es más que otra cosa es supervisión y aplicación de la ley aquí se armó una campaña hace poco en la capital la del chivo sin ley y es verdad somos chivos sin ley en la calle la gente sale de se monta en un vehículo y no sabe las reglas de tránsito eso que decía ayer ya yo le aseguro a ustedes a mí no me gusta dar datos estadísticos si no tengo la información pero así a ojo de buen cubero por lo menos entre el 75 y el 80% de la gente que tiene un guía en la mano en este momento que yo estoy hablando no conoce esa información que debiera de conocerla porque es un requisito para que le den la licencia pero muchas veces ni siquiera el que te examina sabe entonces no es un problema ni que de educación porque la educación es algo que se va acumulando con el tiempo aquí lo que hay que aplicar déjame terminar la idea aquí lo que hay que aplicar es la ley aquí lo que hay que aplicarle con mano dura con mano dura y olvidarse de las asociaciones de choferes que son unos irresponsables todos olvidarse de los empresarios que ahora se han inventado una diablura que se llama el camión de doble trailer que es la vaina más peligrosa que hay en la carretera ustedes saben por qué porque se economiza un camión se economiza un camión en vez de tener dos camiones tienen uno y con uno hacen el trabajo de dos entonces eso se lo han permitido hay muchísimos países en Latinoamérica que han prohibido ese tipo de doble trailer por lo peligroso que yo creo que debemos poner énfasis en eso pero miren miren que pasa es que nosotros no podemos mira que te iba a decir que tenías razón hay individuos que trabajan en el intran ahora que antes eran obras públicas tránsito y terrestres que te daban que iban a a ver la conducción del que estaba solicitando la licencia y nunca le han puesto la mano a un yo lo conocí eso nunca le había puesto la mano nunca lo vi yo tenía un motor pero nunca lo vi en un vehículo en un carro pero mira que es lo que pasa a propósito de lo que decía Amado el tema es que si una gente no tiene la información de cuáles son los límites de velocidad de cómo manejar en las calles entonces luego no le podemos pedir que cumpla con la ley porque no la conoce si ustedes se dan cuenta y le invito a que hagan ese ejercicio si ustedes viajan desde San Francisco a Santo Domingo cuántas advertencias del límite de velocidad ustedes encuentran ahora hay algunas que se han repuesto en la autovía de velocidad fíjate bien yo no he visto 80 y 60 fíjate bien son más grandes es que no se ven tú sabes por qué porque no le han dado prioridad a eso tú ves más vallas de Abel Martínez de Abinader y de compañía por ejemplo de aquí en Tenares cuando tú vienes de Tenares hacia San Francisco hay una pantalla de noche que te ocupa toda la vista en vez de haber luces en la calle hay una pantalla que te llama la atención y te saca de la pista y en la pista yo he visto más unidades con control de radar se ha visto en la pista hacia Santo Domingo se ha visto el control de radar digo de individuos pero eso es un lugar específico por ejemplo todo el mundo sabe que el radar está en la cumbre cuando tú vienes llegando pero después cuando tú cruzas hacia Villa Altagracia y antes de la cumbre yo no confío en el radar porque ellos te dicen la velocidad y te ponen la multa sí o sí otro aspecto es para cerrar amado que es fundamental y que no se ha podido lograr es la educación vial en los centros educativos ok es fundamental poder poder orientar y educar a los niños y a los adolescentes que son los que van a tener el volante pero si no se hace nada de esto que los que pedimos que es lo que aspiramos Dominicano responsabilidad es exigírsela porque el empresariado sabe no puede poner en manos de un carajo a la vela un vehículo que es un arma de muerte te ponen un teléfono de que si manejo mal llama para que tú veas que te seca esperando que te cojan una llamada eso es un truco esa manera mira lo que dice breve una norma en España sobre el conductor de autobús competencia y conocimientos técnicos profesionales capacidad y competencias esenciales transectorial dice aguantar sentado por los largos periodos de tiempo aplicar la gestión de conflictos comunicarse con los clientes entender las señales de tránsito interpretar mapas levantar objetos pesados manejar sistemas de potencialidad global no no y es verdad en pocos minutos señores ahí está eso es seis cita porque ahí las mujeres no pueden eso es seis cita de que levantar objetos pesados imagínate tú con una goma de atrás que se le pichó no porque ahí es el único punto que la que la de género y la de igualdad no quieren que se toque